Una enfermedad que necesitaba el tema de la reglamentación, en este caso se ha previsto el tema de que todos los envoltorios de alimentos se estenga, digamos, la leyenda libre de gluten, sin tag, sin trigo, sin avena, cebada y centeno y si en aquellos alimentos que nos cumplan con esas especificaciones se van a realizar sanciones correspondientes a las empresas de más o menos de 1 a 5 años, esto es algo fundamental porque no solamente apunta en sí esta ley a la enfermedad en sí, sino también tiene que ver a la capacitación de todo el personal, al diagnóstico y al seguimiento de todas las personas que presentan este tipo de enfermedad, ¿no? Bueno, además de lo que tiene que ver con los controles, tiene que ver también con toda una etapa de prevenciones y también de cuidados que tiene que tener este enfermedad. Exactamente, uno tiene que apuntar más que nada a tareas de prevención y acompañamiento de por sí a todos estos pacientes que sufren este tipo de enfermedad, por eso se apunta más que nada no solamente a la capacitación, al diagnóstico, al tratamiento clínico, sino también tener en cuenta que juega un papel muy importante el tema alimentario, tener en cuenta, como decimos, aquellos alimentos que tienen que estar libres de trigo, avena, cebada y centeno, o sea, tiene que existir en el envoltorio libre de gluten y la consigna es sin trigo, avena, cebada y centeno. También coincidentemente distintos consejos deliberantes municipales en toda la provincia, en todo el país también avanzan con la posibilidad de que los restaurantes, los bufés tengan comida apta para celíacos. Totalmente, tienen que incluirse en los distintos restaurantes y algo, tiene que haber una carta donde se especifique, no solamente para el tema en sí, en este caso de celiaquía, sino para distintas patologías en general, como en el caso de personas que presentan hipertensión arterial o cualquier persona diabética, uno tiene que tener ese tipo de consideración para tener en cuenta y que puedan asistir y algún tipo de restaurant, personas que presentan distintas patologías. Entonces nosotros tenemos que hacer no solamente capacitación, sino campañas preventivas y de concientización para toda la población y para todas aquellas personas que quieren colocar un restaurante o algo, tienen que tener conocimiento que hay personas que presentan distintas patologías y uno tiene que acompañarlas.